Hey chicos que tal como están bienvenidos y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros Un saludo y un abrazo enorme de quiera que se encuentre Bueno chicos como ya se están dando cuenta estamos con el primer contacto con lo que viene siendo Apex Legends Vamos a ver de que se trata este juego, vamos a checar la modalidad de juego en que consiste Se llama Apex Legends, pero no todos los Legends son Héroes Cada lucha por sus propias razones Desde los ases de la guerra, Legends son nacidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamos! ¡Oye, está padre este! Ok, ok Abrimos una Ok Ok, oye, está Está bastante bien Salud, ok, hacia arriba Usar granada Vamos equiparnos esta Arma Ok Ok Cambiamos de arma Vamos a ver Vamos por otra arma Ya está Vamos a ver Para decirles donde está el arma Y munición Así es Vamos a ver ¡Oye, yo te voy a ver! ¡No sé! 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 ok bueno ya pasamos al pequeño tutorial ahora vamos a la partida la verdadera partida y 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 ok ok esto como se abre ok así está muy bien a ver creo que es por acá como chingado me bajo allá oh no ves ay wey me andaba cayendo me andaba cayendo y y y y y y y y y cayó 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 no mames wey no puede ser si me dieron no morí diablos ok nivel 2 nivel 3 muy buen muy buena partida vamos a entrar la última chicos a ver que falta nos va con esta Apex legend vamos vamos para la siguiente partida let's go hang on esta esta muy bueno el juego eh la verdad que esta muy muy chingón creo que esta reemplazando todos los los battle royale que que actualmente estan eh la verdad es es en serio es la hostia esta este pinche juego primer primer contacto y vean los resultados en los que tenemos eh osea tenemos que tener cuidado se fusionaron todos los battle royale para sacar este solo hibrido juego es porque es un hibrido no es un juego común ok ok aqui se estan tiroteando yo no se de donde chingado me voy o para donde voy creo que me van a matar por aqui no entiendo no entiendo mmm ok hay que tener cuidado a ver vamos por aca jajajaja jajajaja te gusto eso? men ya no tenia municion ya no tenia municion ay 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 no 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 corre 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 no puede ser cabrones me mori me mataron ahh wow vamonos para otra partida no puede ser en serio esta increible el juego nada mas que si tiene sus detalles al principio como cualquier otro juego tienes que saber eh como manejar todo esto tienes que saber mas que nada bueno son varias cosas que tienes que aprender estamos iniciando la partida eh creo que aqui se escoge al jugador o al personaje que tu quieres y yo no se como se escoge esto bueno vamos a escoger a como escojo este escojo esta ok me dan a la misa la siguiente venga y lo que me gusta es que es rapido osea no se tarda como el Fortnite que se tarda millones de años para que entre una partida no es asi esto es osea vas a lo que vas amigo no estas no estamos con juegos aqui aqui es el battle royale super especial como lo pueden ver aqui es una de las sensaciones una de las eh actualizaciones de estos juegos modernos que se han estado sacando y bueno que se han volado la barga mas que nada por los graficos la el diseño el manejo y todo esto pues la verdad si que lo han hecho muy 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 bien eh eh hay unos que caen individual solo contra squad y igual no y luego luego osea lo que van ay hijo de su puta madre creo que me van a matar aqui agarra lo que tengas que agarrar y vamonos a la chingada creo que viene un huey atras de mi creo que no era mi amigo era mi enemigo creo que si eh creo que si si es un enemigo huey hijo de su puta madre me deje yendo a otro no mames pues donde me donde chingado me dejaron huey no puede ser ay gas toxico quitate 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 mames no 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 ay ya me dieron en toda la madre huey oh toma la ay no puede ser hija de te mamastes vean que tanto tarda cuanto tiempo tarda no lo estoy cortando vean mi voz escuche mi voz vamos a empezar otra partida escuchen y vean presten atención a lo que viene siendo el Fortnite chicos no quiero mancharlo ni llenarlo de mierda como ustedes piensen pero chequen osea cuando entra entra y va a lo que va no se tarda tanto en estar escogiendo y osea ustedes se han dado cuenta yo no les puedo mentir la verdad ustedes se han dado cuenta miren aqui viene 3,2,1 no osea comparen no mas que nada ahi escogen a sus jugadores o no se si son jugadores predeterminados aqui esta la barra en la cual se esta escogiendo ahora aqui van los demas si y y aqui voy yo y escojo aqui a la chica no a este a este aqui es donde se escoge si es cierto eh fíjense que tanto se tarda osea no esta en una sesion diciendo estamos en todo tiempo no 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 introduciendo a los campeones aqui estan la squad y fíjense osea no mames wey fíjense ahi esta es a lo que voy 4,3,2,1 y vamos cayendo sale y aqui donde quieran caer 16 aqui van todos eh mi squad va a caer despues y aqui vamos yo controlo aqui a la squad unos se van por otro lado no importa es como todos yo me voy directamente aqui donde yo quiero irme donde yo pretendo miren osea cae y de volada a lo que voy este juego me encanta es precisamente la rapidez que tiene esto si es un battle royale porque porque no se tarda tanto tiempo en estar este que ya te mataron espera que se reinicie o que entren mas compañeros no ni madres aqui va entras porque entras la verdad que me da mucho coraje que el Fortnite este tardando demasiado cuando entra una partida tarde demasiado chicos ponganme en los comentarios quien no sea desesperado porque inicia rápidamente el Fortnite yo lo he hecho yo me he desesperado si asi que ponganme en sus comentarios que les parece este juego cayo un men pero quien te chingado te esta diciendo que te vayas hasta alla atras amen osea yo te yo vengo por aca porque se que no hay mucha gente o bueno es la primera vez que estoy jugando viene gente viene gente viene gente viene gente ok ok aca gt y aqui me los voy a cargar aqui no me vio no me vio me voy a esconder vamos a campear porque ahorita no estoy tan adecuado oh ok no puede ser ah demonios ok me salgo de la partida entro nuevamente aqui inicio nueva partida a ver si inicio partida de inmediato osea no no tengo por que estar a ver vamos a poner este aqui en training no training no es aqui y vamonos osea nos conecta de volada ve vamos a aventarnos nuestra ultima partida chicos para que se den cuenta como es de rapida la partida ustedes se estan dando cuenta no estoy editando ni cortando aqui estas partes estas partes se van asi porque si y vam yo escogere a a esta chica asi es tu escuadra tu escuadra tu escuadra 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 hehehehe 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 speak english speak spanish man i am mexican brother i love hehehehe 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 okey i am mexican brother i love hehehehe hehehehe i love hehehehe les gooo visit my channel youtube no puede ser aquí van a querer más vamos ok 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 a ver si se dan cuenta helmet no sé no sé qué chingado estoy agarrando pero lo estoy agarrando chicos a ver a ver creo que agarre un un accesorio como la del depredador si saben no de la película depredador ok esto lo vamos a probar después a ver de qué se trata de hecho lo que aquí está otro ok ok es algo así como que te neutraliza o algo así una escopeta estaría muy bien no no es escopeta si escopeta tipo escopeta no sé qué chingada en esta ok no tienes que correr front y ahí llevo en exceso en exceso bueno Showing Ok Y esto de que se trata, ay cabrón Ah, te teletransporta Ok, todo se lo hice mal Te teletransporta Yo aquí abriendo puertas Eh, no sé ni pa' dónde voy Ok, tengo que irme más allá A ver, ¿nos subimos? ¿Sí se puede subir esta madre? Ay, la madre, sí es cierto, sí se puede subir Pero de aquí, ¿qué hago? O sea Ok Muy buena Fú Vámonos, vámonos, vámonos Es hora de irnos Botequín Aquí está Por si hay algo, ¿no? Ok No sé qué es ese poder, pero Oigo pasos, oigo pasos Sí, ahí abajo Sí, ahí abajo Te hablo Bueno, estamos durando más Pero no sé si Si ya me vieron Me están cazando No sé si 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 Tienen disparos de este lado Ok Mierda Demonios Aquí Quedamos Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Aquí esta este El primer contacto de Apex Legends Como les comento Ponganme en los comentarios chicos Si es mejor que Fortnite Si es mejor que Pucci Pucci Mobile Que Free Fire Osea que entre otros juegos Ponganme en los comentarios Que tal les parecio Este juego hibrido Porque son Copia tras copia Tras copia Tras copia Fusionan Copia Fusionan Copia Son hibridos Son juegos hibridos Y bueno espero que les haya gustado Chicos Y bueno chicos No me voy sin antes decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adios